¿Cómo se ha ido a jugar el Pilar? ¿Cómo se ha ido a jugar el Pilar? Yo arranqué jugando de Pilar, de muy chico. Me desarrollé un poco antes que el resto. Y después, por condiciones físicas, por ahí, empecé a jugar de 8. 12 años, era un animal. Era habilidoso, era. Ahora soy un gordo tosco, pero bueno. Puedo meterle un poco de entrenamiento al tema del line. Es un defecto muy grande que lo tengo que contrarrestar. Y con los Pumas, la verdad que he soñado, no lo podía creer cuando me llamaron. Se entera que lo convocan para jugar el test con Sudáfrica y nos viene a despertar al cuarto a decirnos, muchachos, felicítenme, me llamaron para los Pumas. Dijimos gordos, cerró la puerta, que de menor de 15 sabíamos que iba a ser Pumas.